En Guayaquil, los estudiantes dicen que el distanciamiento no les impide levantar la voz para exigir que el gobierno no vulnere sus derechos. Que todo el presupuesto que va destinado a las instituciones de educación superior sean devueltos y que también el ministro Richard Martínez se ha despedido y se ha sacado del ministerio. Para los estudiantes de educación superior y secundaria dicen que no hay confinamiento ni restricciones que los callen porque ellos están en contra de los recortes presupuestarios para el sistema educativo. Por eso los universitarios salieron a las calles para rechazar el recorte presupuestario de más de 98 millones de dólares que el gobierno hizo a 32 universidades públicas y escuelas politécnicas del país. Pueden coger de cualquier institución, menos de la educación y la salud. No pueden quitarle los sueños a nuestros hijos. Su derecho es cada día. También protestaron los estudiantes de colegios que están en desacuerdo con la eliminación de una serie de programas educativos secundarios. Para la educación virtual se necesita presupuesto educativo. Eso lo planteamos al presidente. ¿Dónde están los 100.000 cupos que prometió en febrero? ¿Dónde están las 40 universidades prometidas en campaña? Las madres acompañaron a sus hijos porque quieren impedir que el bachillerato internacional desaparezca en la región Costa, afectando a más de 3.000 estudiantes. Señora ministra, usted se está metiendo con nuestros hijos, con la educación, con el progreso del país. Todos ellos piden que la Contraloría General del Estado realice un examen especial para estudiar el manejo correcto de los recursos económicos en las universidades.